La Paloma 2 se encuentra en una zona tranquila de Calpe, a 5 minutos a pie del centro de la ciudad. Ofrece una piscina al aire libre, una terraza y habitaciones con aire acondicionado y televisión vía satélite. Las habitaciones de La Paloma disponen de suelos de baldosas y una decoración sencilla. Todas tienen baño privado con secador de pelo. El Hostal cuenta con un bar de estilo español en el que se sirve el desayuno. También se puede tomar algo de beber en la terraza exterior. El Hostal La Paloma 2 tiene un fácil acceso desde la autopista AP7 y se encuentra a 10 minutos a pie de la playa de Calpe. El famoso Parque del Peñón de Ifach está a 4 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.